Hola amiguitos, bienvenidos a mi laboratorio en Not The Words for Sofía. Hoy vamos a hacer slimes, pero no cualquier clase de slimes. Vamos a hacer el verse glow in the dark. Así que quédense hasta el final para ver, porque los vamos a probar a ver si brillan. ¡Vengan! ¡Let's get started! He hecho muchos slimes, pero necesitan demasiadas cosas. Pero lo que me gusta mucho del slime Elmer es que solo necesitas líquido mágico y un pegamento Elmer. Y lo que vas a necesitar es un cuarto de líquido mágico. Voy a empezar con mi color favorito, el rosa. No sé por qué me encanta el rosa. Ok. Esto se ve muy bonito. Se ve súper hermoso. ¿Ven que tiene como unas sparkles por ahí? Ahora voy a seguir con este, mientras que lo rosa, lo volteamos para que salga más pegamento. Este se ve como un corazón limón. Miren. ¡Qué lindo! Ahora voy a usar el último, que es este azul aqua con un poquito de brillantina. Lo abrimos. Lo abrimos y... ¡Me encanta cómo cae! Al principio digamos que está fácil sacarlo, pero después... Ya todas las botellas están vacías de pegamento Glow in the Dark Elmer's. Ahora le vamos a echar un cuarto de taza de líquido mágico. Me voy por el amarillo limón. Se ve muy lindo. Lo vamos a echar poco a poco mientras que lo vamos revolviendo. ¡Muy bien! ¡Ay, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este ya está Ahora vamos a seguir con el Siguiente pero es que no creo que pueda soltar Está muy apretujada ¡Me encanta! Vamos a hacer el número dos El azul Echamos el líquido El slime no tiene que quedar pegajoso, si te queda pegajoso le puedes echar un poquito mas de liquido mágico y te tiene que quedar asi Vamos a hacer el ultimo ahora que es el rosa, nuestro ultimo color, será que van a brillar? Vamos a hacer el intento, los invito a quedarse a ver hasta el final Pero primero vamos a terminar nuestro ultimo slime Los veo Ahora para probar que brilla en la oscuridad vamos a apagar la luz Wow si brilla ¡Viva! 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 La batalla La batalla Este parece el mar que detiene la lava y esto parece montaña, no sé si vean esos pequeños puntitos que son las mini sparkles, que hacen que brillen en el día, wow me encantó como brillaban y brillaban muy lindo, bueno suscríbanse a mi canal, adiós y 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